Sí, consideramos que es necesario el que intervenga más la ONU para garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a las vacunas. Nosotros presentamos una resolución en la ONU desde hace seis meses, que fue aprobada casi por unanimidad, con este propósito de evitar el acaparamiento de medicinas y de vacunas, porque se trata de derechos humanos, del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando, porque de 80 países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10 están concentrando el 80 por ciento y el 70 restante donde estamos nosotros y muchos otros tenemos el 20 por ciento. Pero hay más de 100 países que no tienen una sola dosis de vacuna, eso es usualmente injusto. ¿Dónde está la fraternidad universal? De modo que la ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno. Y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer. En esto coincidimos la mayoría de los pueblos. Yo quiero agradecer a farmacéuticas, a gobiernos extranjeros que nos están ayudando, pero sería ilustrativo, y aquí acostumbramos a hacerlo, el que veamos cómo está la vacunación en el mundo. No sé si tengan el último reporte. En el caso de América Latina, muy pocos países. Dos días, Estados Unidos, 63 millones de dosis, China, 40 millones, Reino Unido, 18 millones, India, 11 millones, Israel, 7 millones, Brasil, 6 millones, Turquía, 6 millones, Emiratos Árabes, 5 millones, Alemania, 5 millones, Rusia, casi 4 millones. Ahí están 10. ¿Bajamos? ¿América Latina? Ah, si lo vemos de acuerdo a la población, encontramos que en América Latina, nosotros un millón 733, apenas el uno por ciento de nuestra población. Chile es el que lleva más de acuerdo a su población, tiene 2 millones 871 dosis, 15 por ciento de su población. Luego, Argentina, está igual que nosotros, 1 por ciento, que han hecho un gran esfuerzo. ¿Seguimos? América Latina, Perú, 166 mil. Costa Rica, 96 mil. De acuerdo a su población, 1.1 también. ¿Sigue? Panamá, 47 mil. Bolivia, 10 mil. Ecuador, 8 mil. Ahí terminó, son 90. ¿Dónde está la República Dominicana? Miren, 373. Desde luego no está Haití. Y no están la mayoría de los pueblos de los países de América Latina y del mundo, 90. Y son cerca de 200 los que participan en la ONU. Entonces, esto es lo que sí vamos nosotros a seguir planteando, que haya equidad. ¿qué es lo que sí vamos nosotros a seguir contento?